...1.000 masculinos menos de cuarenta kilos. Entre los retos de los votos latinos, presidente de la Universidad de México, regras del grupo de amó, por don Antonio Moreno, presidente de la Real Federación Española de Calderón. Validados del tiempo, a la Universidad de México, Menos de 40 kilos, desde los clasificados Juan Carlos Moreno, Federación Marileña y Jaime Torrijos, Federación Marileña. Segundo clasificado Asien González, Federación Asturiana. Primer clasificado Inca, campeón de España, Pablo del Pozo, Federación Marileña. Muy bien, Pablo. ¡Bien, Pablo, bien! ¡Bien, Pablo, bien! ¡Bien, Pablo, bien! Pablo, Pablo, saluda aquí. ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo, bien! Señoras y señores, en cada modalidad de vida individual, categoría 20 y más masculino, menos de 45 kilos y menos de 50 kilos. Tantamiento 3, menos de 45 kilos. ¡Bien, Pablo, bien! ¡Bien, Pablo, bien!